En estas imágenes se puede apreciar a un hombre que sanitiza los pasamanos del metro e incluso limpia las paredes del vagón. A cambio pide propinas, pero hace unos días en redes sociales comenzó a circular una preocupante alerta. Ellos hacen como que están limpiando los tubos del vagón del metro y te preguntan si tú quieres alcohol. Tú al decirle sí o no, la verdad es que da lo mismo lo que le digas, porque si le digas sí o no, el tipo te tira, te rocea igual con este spray. Guadalupe es amiga y compañera de trabajo de la presunta víctima. Cree que el líquido no era un simple producto de desinfección. Sospecha que pudiera ser algún tipo de sustancia o droga para aprovecharse de las mujeres. Decidió grabar el video luego de ver, según cuenta, cómo su colega estaba evidentemente descompensada. Se comenzó a sentir mal, se comenzó a sentir como mareada. Llegó pálida, tiritaba, tenía como una esterciana muy... Sí, de verdad que yo nunca había experimentado algo así. Entonces, tampoco sabía cómo reaccionar frente a esto. Decidió compartir su experiencia en redes sociales. En pocas horas el video se viralizó y comenzaron a llegarle mensajes de otras mujeres que habrían tenido experiencias parecidas. A muchas niñas que estaban como estaciones antes de su destino, perdían el conocimiento y al despertar se encontraban con que no tenían celular, incluso hasta los jóvenes que trabajaban en el metro la despertaban como, señorita, llegamos a la terminal. A pesar de que no se ha podido constatar que efectivamente alguna de las denunciantes haya sido drogada, varias pasajeras del metro han tomado precauciones. No lo he presenciado aquí, pero también he visto en redes sociales que como que funan a varios que andan por varias líneas. Entonces ahora yo no le recibo. Una vez recibí alcohol, pero no me pasó nada. Supuestamente que en vez de alcohol gel te dan como una droga. Que han dicho las niñas de por aquí cerca. La vez que estoy acá en el metro igual con miedo por cualquier cosa. Y nos han llegado, claro, este tipo de hechos en donde aparentemente hay alguna sustancia que te echan o que te aplican. Situación que preocupa y que deja en evidencia nuevamente la vulnerabilidad a la que están expuestas muchas mujeres. La encuesta 2021 del Observatorio contra el Acoso en Chile reveló que casi el 94% de las mujeres han sufrido algún tipo de acoso en el transporte público y privado. Tenemos el problema probatorio efectivamente, que muchas veces lo que nos pasa en el metro, en la micro o en la calle, de eso no tenemos pruebas. Nadie está grabando justo en el momento en que alguien te va a hacer algo. Es un desincentivo al final a que nosotras como mujeres denunciemos. Desde Metro explican que la limpieza de los pasamanos en algunos de sus trenes es una actividad no autorizada y que ellos mismos realizan las desinfecciones con productos de alta efectividad y larga duración. La recomendación a los pasajeros que sientan amenazada su seguridad al interior de trenes o estaciones en situaciones como esta es que se pongan en contacto de inmediato con nuestro personal de estaciones o llamando al número de emergencia 1411. Supuestas funas que continúan proliferando en redes sociales y mujeres que todavía no se sienten seguras al abordar el transporte capitalino. Gracias. 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 Gracias.